Yo creo que tenemos que ir todos presentando denuncias ante las autoridades competentes y no quedarnos solo en la denuncia pública. Hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso, un ilícito. Todos tenemos que ayudar, porque si no, pues son campañas que se pueden echar a andar y no se actuaría con justicia. No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas. Imagínense un opositor, cualquier gente que no sea bien visto por los medios de información, lo acaban, lo destruyen, son campañas de linchamiento. Bueno, pero las mujeres que dicen que fueron agredidas no es un interés político. Pues tienen ellas que presentar sus denuncias y acudir al Ministerio Público y con toda la protección, señalar lo que sufrieron, padecieron y la autoridad competente tiene que resolver, pero no juicios sumarios, y más cuando se trata de asuntos políticos. En estos casos, Pedro Salmerón ha estado teniendo diferencias en la academia, con colegas, mujeres y hombres, diferencias políticas. Pero ahora ya está siendo cuestionado por esto. Ya en efecto se habían hecho denuncias públicas, pero sin que se presentaran ante las autoridades y no se hablaba del tema. Pero ahora, pues sí, ya es un tema polémico. Entonces, que lo resuelvan las autoridades y en este caso, quien va a aprobar la propuesta que yo envío es el Senado.